¿Qué tal amigos? Hoy los saludo aquí desde el piso del Convention Center en Las Vegas, donde estamos asistiendo a la edición 50 del SIS Consumer Electronics Show, que en los últimos 10 años, diría yo, se ha convertido más en un auto show que en un show de tecnología en general. Ahora vemos aquí todas las novedades que presentan todos los fabricantes, enfocándose en proyectos de la conducción autónoma, pero también incorporando tecnologías de inteligencia artificial en todos los vehículos, sistemas que nos permiten disfrutar más de los autos mientras manejamos, que aumentan la seguridad, que evitan accidentes y muertes como consecuencia directa de eso. Tenemos ejemplos aquí de prácticamente todos los fabricantes importantes. Está aquí, por supuesto, Chrysler, que presentó el Portal Concept, un vehículo diseñado por millennials, para millennials, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Ford, BMW. Prácticamente todos los fabricantes principales del mundo están aquí reunidos en CES Las Vegas 2017, donde se ha creado un pequeño debate sobre cuál es la viabilidad de la conducción autónoma como tal. Hay teorías que dicen que los chicos que nazcan hoy, hoy en el 2017 o en este año, nunca en su vida van a manejar un auto como lo hacemos hoy en día. Y por otro lado está la versión de algunos expertos de Toyota, que afirman que la conducción autónoma está muy lejos todavía de ser realidad, por lo menos en una producción masiva. La conducción autónoma se define en cinco niveles, en los cuales el vehículo controla ciertas cosas. En la actualidad, modelos como el Tesla Model E, el Mercedes-Benz E-Class, y otros de los más avanzados, BMW, Audi, están en el nivel 3, Volvo también con el S90. Y ahora lo que se dice es que algunos quieren saltar directamente del nivel 3 al 4, que es el máximo. Pero la teoría de Toyota, por ejemplo, simplemente es que van a pasar todavía unos 20 años, en los cuales empezamos a ver verdadera producción masiva de autos de conducción autónoma. En el 2016 murieron aproximadamente 35.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría de ellas causados por error humano. Y según los expertos de Toyota, todavía estamos en un punto en que todavía no es fácil evitar la mayoría de los accidentes, aún con la tecnología más avanzada de conducción autónoma. Así que este es un breve recorrido por el piso de la CES, Las Vegas 2017. Vimos también ahí una compañía nueva, Faraday Future, que presentó el modelo FF91, que prometen estará en producción para el 2018, sin embargo, tienen el pequeñísimo problema de que la fábrica que estaban construyendo aquí, precisamente en el desierto de Nevada, cerca de Las Vegas, su construcción está parada desde hace un par de meses. Tres de sus principales ejecutivos han renunciado. Y no se sabe en realidad si algún día vamos a ver eso, ese auto, ese FF91, en producción general. Así que aquí un par de minutos caminando por el CES Las Vegas 2017. Y nos despedimos por ahora, hasta el próximo autoshow, que será Detroit, la próxima semana. ¡Chau!